Dete, cabrón, chico, yo te busco, háblame claro, dime si yo te gusto. Tú sabes que no lucen como yo luzco, solo dime cuándo y dónde que yo paso y te busco. Si supieras que me la paso imaginándote, estoy en el parque de la mano donde nadie nos ve. Si supieras que me la paso imaginándote, estoy en el parque de la mano donde nadie nos ve. Donde cabrón, chico, te busqué alguna vez y ahora te llevo, mami, en un Mercedes-Benz. Tú y yo combinamos como Cody Carabé, como Gapana y Dolce, tú lo sabes bien. Y si tú quieres, mate, de nuevo yo te robo y le hace lógica y no vale como yo luzco. Es lo que pasa que pasa que yo con solo millonario, cabrón, chico, en la calle lo manolo. Tengo mano a mi mami con la estrella interestelar, como para la disco que tú sabes que yo tengo pa. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. Y escucha su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. Es esa. La gata es a perrear. Más fuerte. La gata es a perrear. ¿Qué? La gata es a perrear. Más fuerte. La gata es a perrear. Te tiro pa' atrás. Te tiro pa' atrás. Te tengo el bar y pa'lante y pa' atrás. Te tiro pa' atrás. Dímelo, DJ Tra. DJ, Agus Maldo. Sí, Tra, la máquina del ritmo. Ya tú sabes.